Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, nos gustaría saber por qué te convertiste en docente. Uf, aquí son las típicas preguntas que uno diría, ¿por qué me movía el ánimo de dar clase? ¿Por qué es mi ambición de siempre? No. Fue pura casualidad, pura casualidad. Yo estaba esperando por el que me tenía que ir a la mili, al servicio militar, o sea, ya ha llovido, y yo tenía mucho contacto con la gente del colegio de psicólogos, lo que llevan a la bolsa de empleo, ¿no? Entonces un día me llamó el compañero y me dijo, oye, mira, que tengo una oferta que me han pedido un profesor de psicotécnico para un centro de estudios y tal. Digo, ah, bueno, mientras que espero irme a servir a la patria, pues bueno, me voy allí a ver qué me cuentan. Y nada, me fui para acá, me entrevistaron en Velázquez, y tan fue buena la cosa que al día siguiente ya estaba dando clase, ahí empecé. Con lo cual no es una cosa de, era mi ambición y vocación, para nada. Lo que pasa es que es verdad que cuando empiezas en este mundo, al principio cuesta, pero luego vas viendo el tipo de gente, lo que están las ambiciones de los alumnos, esas cosas, al final te vas metiendo, te vas metiendo, y ya está la fecha. Esa fue el arranque de profesor, no ha habido ninguna cosa así espectacular, ni mágica, nada. Toda una cosa puro azar. Incluso me tuve que ir a la mili, lo que pasa es que volví, y ahí me estaban esperando, y ahí seguí hasta la fecha, claro. ¿Y qué es lo que más te gusta de enseñar? Hombre, a mí enseñar sobre todo, a ver, yo creo, yo siempre diferencio un poco de lo que es la enseñanza arreglada, de la enseñanza de opositor. Es una percepción mía, siempre lo hago, ¿no? Incluso cuando doy alguna sesión o hablo con la gente, siempre les digo, vosotros no sois estudiantes, sois opositores. Porque el opositor tiene algo especial, es un estudiante, tiene sus marcas hechas, empieza septiembre, acaba en junio, mis sesamancitos, apruebo, parado. Y el opositor no, el opositor tiene que luchar, tiene que prepararse, no sabe cuándo va a salir su oposición. Entonces, es una situación que, al principio son complicadas y son duras, pero luego verles cómo van aprendiendo, verles cómo van controlando las cosas, verles cuando ya pasa la oposición, cuando dicen, oye, ¿qué he aprobado? ¿Qué pasó el primero? Eso es lo que más te puede gratificar. Ver que la gente te sigue, a lo mejor te comenta, te llama, te escribe, o lo que sea, y te dice, oye, que ya soy funcionario y tal. Eso es lo que yo creo que más se valora de ese tipo. En esos minutos, justo antes de entrar al aula, ¿qué siento? Buf, yo llevo, con alguna interrupción, pero bueno, dedicándome a la formación, no puedo quedar así, son 32 años. Yo, todos los grupos que empiezo, siempre hay un gusanillo. Siempre. Es como cuando sales a jugar, te dice el entrenador, calienta que vas a salir. Pues lo mismo. Yo dices, calienta que vas a salir, que empiezas el grupo. Buf, hasta que no ves el grupo, la gente, las caras, ahora menos por el tema del híbrido, del online, pero cuando era presencial, entras en el grupo, a ver si, cómo son, cómo lo dejan de ser, si llevan ya experiencias, si no la llevan, cómo voy a empezar a expresarme, si me van a seguir, no me van a seguir, hay un cúmulo de sensaciones y yo, realmente, me sigo poniendo nervioso en las primeras clases. Me sigo poniendo nervioso y hasta que no pasan unas cuantas sesiones que ya vas viendo y vas conociendo un poco al grupo, siempre hay una sensación, uy, pues tengo que ir a este grupo otra vez, oye, venga, a ver qué tal van, a ver qué tal van, porque, es verdad, no lo llevas a controlar. Este mundo es tan valiopinto y tanta mezcolanza de las características de las personas que te encuentras, pues claro, hay que imaginarse que en un grupo de oposiciones te puedes encontrar desde el chavalillo de 18, 19 años que le han dicho a casa, oye, mira, no sabes hacer otra cosa, pues oposita como el señor de 40, 50 que se ha quedado en el paro o que tiene un aviso de cambiar de opciones y se presenta en una oposición. Entonces, claro, las peculiaridades son diferentes, las estructuras y las formas de pensar y de plantear son distintas, entonces, hasta que eso se unifica y ya dices, bueno, ya tengo el grupo y perdón por la expresión, en el redil, a todos juntos, eso cuesta y para mí, personalmente, a lo mejor a otros compañeros, pero para mí, sí sigue siendo una situación de nerviosismo, de ser nerviosismo. ¿Para motivar a tus alumnos utilizas algún tipo de recurso propio? Yo recurso propio, así, siempre les digo lo mismo, nadie, seguramente, cuando era pequeñito, decía en su casa que quería ser de mayor, quería ser funcionario de carrera. Yo les digo, si tenéis algún tipo de motivación, yo os baja, porque para mí, motivación es fundamental tener un opositor, mira, os cogéis del Boletín Oficial del Estado las tablas salariales del personal funcionario, al cuerpo al que vais a ir, os comprobáis y miráis las retribuciones anuales, las retribuciones tal, los meses, los moscosos, los canosos, la posibilidad de cambiar de sitio y si tenéis dudas, lo hacéis en una fotocopia y lo pegáis donde estudiáis. Es que, la gente se ríe, diciendo, joder, este, pero es que yo creo que es el punto ese, que ellos vean que lo que van a conseguir, y eso sí, lo trabajo yo mucho también en las clases, es esa capacidad de poder aprobar una posición, luego viene refrendada obviamente con lo que consigues, que a lo mejor no es el mayor sueldo del mundo, pero la situación, más ahora, pero el poder conseguir esa estabilidad, el poder conseguir un horario, la posibilidad de poder seguir unos horarios normales viendo a tu familia y haciendo cosas, la posibilidad incluso de movilizar, las posibilidades como también les motivó mucho, no penséis que es, saco mi placer y me quedo ahí, es que yo puedo promocionar, si tengo interés, si tengo ganas, si tengo titulación, esa puerta que se abre al opositor, ahí también le les hago mucho hincapié, tenéis toda una carrera profesional que puede desarrollar dentro de la administración, a por ello, esa es un poco la motivación de básica, y además yo la motivación sí que les insisto mucho en eso, porque yo creo que, yo siempre les digo en clases que para mí dos valores, motivación y constancia, a partir de ahí, enfilamos, si falla alguna, ya tenemos algún problema. ¿Sabrías decirnos qué es lo más bonito que te pasa en clases? Amor en clases, como tal, hombre, siempre que cuando una clase acaba bien, cuando la gente se ve contenta, la gente cuando sale de clase te agradece, oye, que bien, que me he enterado, que tal, que bien, luego vienen los detalles, que son realmente muy materiales, pero, oye, mira, venga, que te traigo una botellita del pueblo, te traigo una caja, no sé qué, te traigo una caja con jamón que tengo en el, mi padre tiene no sé qué, cosas de esas, bueno, es el detalle material, pero ves un poco ahí que realmente la gente te está agradeciendo, esa labor, yo creo que eso es fundamental, pero sobre todo, yo creo que las cosas bonitas te vienen después, cuando ya han pasado los años, ha pasado esa gente, ya es funcionaria, y de repente, vas a un sitio oficial y de repente ves que te levantan una mano o te ves un bocinazo que te dice, Javier, y le giras y dices, ah, ¿qué tal? soy yo, ¿te acuerdas? Yo estuve en el grupo no sé qué, y yo, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, oh, pues mira, ya estoy aquí, al final he promocionado, ya he sido el grupo tal, el grupo cual, ¿no? Eso, y, joder, que bien tus clases, como no lo pasábamos, ese punto, ese que vamos a salir de allí, dices, voy a clase, venga, a por otra, que esto es lo que merece la pena, esas son las cosas básicas, no es más, porque tampoco es mucho, mucho más de sacar, pero esos momentos así con, con el que es, o por desgracia, que te encuentras que no has sido funcionario, pero que también, que también los hemos tenido, ¿no? Que te agradeces, oye, al final no pude sacarlo, tuve que ver, y me da otra cosa, ahora trabajo en esto, pero, joder, qué bien, que bien funcionaba, y de verdad, las clases son súper amenas, o para que yo, mira, de verdad, no tenía tiempo, no pude sacar esto, y me tuve que ir a otra historia, todo ese punto de agradecimiento, es al final, con lo que te llevas, y es que al final, la verdad, es el que te hace, seguir dando clases, seguir entrando en cada grupo, aunque sea con nervios, y seguir, ¿no?, luchando por esa gente, ¿no? ¿Y alguna anécdota divertida? Bueno, alguna, puedo contar algunas, porque algunas que también están por ahí, yo de así que, el otro día, cuando me comentaste la entrevista, pensé, y sobre todo me quedé con dos de ellas, ¿no?, que además me han pasado a mí, directamente en clase, otras son de compañeros, que han vivido, y tan comentado y tal, pero esto me ha pasado, una era de un chiquillo, yo creo que era demasiado joven, para meterse en el embolado de opositar, ¿no?, pero yo creo que ahí, muchas veces, la familia también marca un poco, y dice, ah, tú aquí a opositar, yo lo vas a sacar, y dice, bueno, a ver, que si a lo mejor no vale para esto, y quieres otra cosa, ¿no? Entonces, el hombre era un grupo de mañana, a primera hora, de ocho y media de la mañana, y venía y se quedaba dormido, nada más se quedaba dormido, del tipo de, me pongo aquí, y me acuesto, y se quedaba la hora, y que además yo le decía a la gente, vale, aquí está, todo mundo vale, vale, y otra vez, cuando estaba un poquito más despierto, pues el hombre a veces hacía el test, o creía que hacía el test, y luego se sacaba un tebeo, y dice, ya ha acabado, y se sacaba su tebeo ahí para, es un punto de, yo creo que, sobre todo de, divertida, pero sobre todo de entrañable, ¿no? Dice, joder, el esfuerzo que está haciendo este pobre chaval, que a lo mejor esto no le va a ir de bien, y que a lo mejor le quería ser, cocinero en el ABAC, o yo que sé, y por una cosa, como se hace familiar, la metió aquí, ¿no? Y luego, otra anécdota también, esa tiene un punto ahí, verdecillo, por decirlo de alguna manera, que yo tenía una, no sé si la pareja se hizo opositando, o ya venían de casa, pero se ponían nuevamente al final de la clase, y yo no sé si que se animaban tanto, cada vez que contestaban una pregunta bien, cada vez que se contaban una pregunta, se dan besitos. Entonces, también, como muy entrañable, ¿no? Dice, mira, ya están aquí. Además, si eran recatados, pues nos ponían al principio, al final. Entonces, claro, tú tienes la visión de toda la clase, y estaban allí la gente, y de repente, ah, ah, dos, B, ah, besitos, dos, tres, besitos, besitos, yo, como sea, antes de cien preguntas, si las acenten todas, van a ser fenomenal, ¿no? Estas son cosas que te acuerdas, y son de hace muchísimos años, ¿no? Esas son las mismas cosas que al final, rompen un poco la tensión, ¿no? de las clases, ¿no? Y luego comentan, como me digo, sabes que tengo clase, no aprobarán, pero por lo menos, mira, que generamos una pareja de buen hacer, Estas son las cosas que se van quedando, ¿no? Se van quedando. Muchas gracias, Javier. Venga, de nada, a vosotras.